Ahora sí tenemos vía telefónica al fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saad. Hoy en horas de la tarde se incautó una camioneta con alta suma de dinero en el sector Ceucán. ¿Qué información nos tiene al respecto, fiscal? Buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches. Efectivamente, por la comunicación directa del director nacional del CICPC, fuimos informados de un procedimiento que se realizó esta tarde en la organización Los Palos Grandes. De acuerdo a esta información de inteligencia, fue localizado en el interior de un vehículo la cantidad de 200 millones de bolívares en efectivo en billetes del nuevo cono monetario. Los mismos estaban incluidos en cuatro cajas de madera, según la información de inteligencia. En tal sentido, por ser esto un presunto delito, que implica, por supuesto, vinculación con las propias legislaciones penales vigentes, el Ministerio Público procederá a investigar este hallazgo, todas sus implicaciones, lo que se nos ha informado de manera, repito, extraoficial, por la vía de las informaciones de inteligencia del CICPC, es que la propiedad del vehículo corresponde a un familiar directo del ciudadano Leopoldo López. Este es un dato que estamos, en este momento, corroborando o descartando, según el curso de la propia investigación, que el fiscal designado para este caso, adscrito a la dirección de delitos comunes, comenzará a realizarlo. Me gustaría también conocer, si se tiene conocimiento también de manera extraoficial, de quién o a dónde iba dirigido este dinero. Apenas estamos conociendo del evento, y por la propia responsabilidad profesional que siempre nos caracteriza, no podemos, frente a un hecho que ha ocurrido en apenas unas horas, donde las actas policiales están siendo construidas, están siendo, como te dije, producto del trabajo de inteligencia determinada, adelantarse. No es esa la función de una investigación que va a arrancar en función de lo que he anunciado. Un fiscal se encargará de ver los elementos, de analizar todos los elementos de convicción para determinar efectivamente lo que allí ocurrió. Fiscal, de ser así, la información de que un familiar de Leopoldo López sea el dueño de esta camioneta, ¿se estaría allí dando de manera directa la vinculación de un financiamiento por parte de estos grupos? Mira, si la investigación aún no ha arrancado, obviamente, lo que yo te pueda decir sería, simple y llanamente, adelantarme a lo que deberá hacer el Ministerio Público. O sea, el trabajo que vamos a hacer con todo el profesionalismo, con toda la seriedad que nos caracteriza, y nos ha caracterizado en estas tres semanas que tenemos en esta importante institución para la justicia venezolana. El anuncio, creo, importante y de fondo, frente al hallazgo y a lo que ha revelado el PICPC, es que se ha destinado un fiscal del Ministerio Público, adquirido a la Dirección de Delitos Comunes, que adelantará la averiguación en base a todo lo que implica su propia reserva legal, y en función de ello, pues, se conocerán los resultados. Hasta ahorita no puedo, y sería de nuestra parte, adelantarse, repito, a una investigación que está en marcha, determinar o no responsabilidades. La misma, como te explicaba, vamos a constatarla, vamos a verificarla, en el transcurso de la propia investigación. Agradecemos al Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saad, la información de un hallazgo de 200 millones de bolívares, en efectivo, en una camioneta en el sector Cebucán, presuntamente perteneciente a un familiar de Leopoldo López.